Cinto arriba, siempre todos juntos Cinto a un lado, será muy divertido Cinto abajo, hagamos una fiesta Cinto adelante, vamos todos ¡Hey! 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 Contemos 1, 2, 3, 4 ¡Hey! 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 1, 2, 3, 4 ¡Hey! ¡Hey! 1, 2, 3, 4 ¡Hey! 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 ¡Ah! Todos aquí nos divertiremos ¡Kai-Kai! ¡Juegos! Cubre tus ojos, cuenta diez Listo o no, te encontraré otra vez Cubre tus ojos, cuenta diez Listo o no, te encontraré otra vez Otra vez, otra vez, otra vez De ti me esconderé También te perseguiré Esconderte y hacer buh Te encontré escondido También te asustaré De todas partes estaré Es abajo y arriba Tú también lo harás Cubre tus ojos, cuenta diez Listo o no, te encontraré otra vez Cubre tus ojos, cuenta diez Listo o no, te encontraré otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Sin mundicia hay que saltar Si él lo dice no puedes parar Sin mundicia hay que apurar No pares de jugar Cubre tus ojos, cuenta diez Listo o no, te encontraré otra vez Cubre tus ojos, cuenta diez Listo o no, te encontraré otra vez Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez No pares, no pares, no pares No pares, no pares de jugar Cubre tus ojos, cuenta diez Listo o no, te encontraré otra vez Cubre tus ojos, cuenta diez Listo o no, te encontraré otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Lo haré otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Hola, soy Kimmy Hola, soy Jen Hola, soy Sean Hola, soy Karla Hola, soy Curtis Y juntos, somos Hi-Fi Hace mucho frío aquí, Chini Pero me encanta jugar en la nieve Es tan bonita Se siente tan suave y fría en mi cara, Jen Menos mal que llevo ropa muy abrigadora, Chini Yo también, Jen Sabes, me encantaría ser un muñeco de nieve Mira, tengo unas bolas de nieve justo aquí Pueden ser la cabeza y el cuerpo Esa es una muy buena idea, Chini Un muñeco muy grande Yo hago de nieve Y una zanahoria de nariz Él tiene Y brazos de árbol Le voy a poner Con ojos de carbón Y bufanda también Para el frío aquí Afrígate Por allá hay unas ramas que serían muy buenos brazos, Jen Aquí hay unas ramas muy fuertes Serán perfectas para los brazos del muñeco de nieve Un brazo aquí Y el otro brazo Por acá Necesitamos ojos, Chini Unos carbones Mira, estos serán perfectos para los ojos del muñeco ¡Sí! ¿Pero qué hay de la nariz, Jen? Yo siempre traigo algo de comer cuando salgo a jugar en la nieve, Chini Esta zanahoria le servirá muy bien como nariz ¿Sabes? Estar aquí afuera en el frío me da hambre A mí también, Chini Pero la guardaremos para la nariz del muñeco Un muñeco muy grande Yo hago de nieve Y una zanahoria de nariz Él tiene Y brazos de árbol Le voy a poner Con ojos de carbón Y bufanda también Para el frío aquí Abrígate Ahora solo le falta un gorro abrigador Me olvidé de eso, Chini Tendré que prestarle el mío Aquí tienes ¡Mira, Jen! Está nevando otra vez Sí, y tengo un poco de frío sin mi gorro y mi bufanda, Chini Podrías resfriarte Entremos para que estemos calientitas Buena idea, Chini Adiós, muñeco Nos vemos luego Que no te dé calor Que no te dé calor Eso suena divertido, Chini Círculo, triángulo, rectángulo, círculo, círculo, rectángulo, cuadrado Parece que dejó de nevar ¡Ups! ¿Fue una gota de lluvia? A mí me gusta cuando la primera gran gota de lluvia hace así Y luego otras más, así Y enseguida más y más gotas hacen así ¿Lo hacemos todo junto? ¡Splat! Una gota de lluvia ¡Splat! ¡Splat! ¡Cae otra vez! Luego es tap, tap, splat, splat, splatter Tap, tap, splat, splat, splatter Pili para, pili para, trip, drop, trip Tap, 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 splish, splat, splish Veamos cuánto ruido podemos hacer con las manos y los pies ¿Lo intentamos? ¡Splat! Una gota de lluvia ¡Splat! ¡Splat! ¡Cae otra vez! Luego es tap, tap, splat, splatter Tap, tap, splat, splatter Pili para, pili para, trip, drop, trip Tap, 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 splish, splat, splish ¡Aquí viene! Voy a salir a ver la lluvia ¡Hola! Tengo algunos instrumentos para el carrusel musical que estamos haciendo con Kimi Una flauta Una calabaza Una bandereta Maracas Y una campana Todos están perfectos ¡Hola, Kimi! ¡Hola, Curtis! ¿Te gusta el carrusel? ¡Claro! ¡Es fantástico! ¡Uh! ¡Arrezo! ¿Quieres que te ayude? ¡Sí, claro! Vueltas doy en el carrusel Arriba y abajo girando vas Vueltas y vueltas voy a dar Sube y sé feliz ¡Excelente! Este sí que es un súper carrusel musical Solo hay que darle cuerda ¡Wow! ¡Mírame! ¡Doy vueltas y vueltas! Espera un momento ¿No se supone que es un carrusel musical? ¡Sí! ¿Tienes algún instrumento musical? ¡Claro! Vueltas doy en el carrusel Arriba y abajo girando vas Vueltas y vueltas voy a dar Sube y sé feliz ¡Qué bien! Eso fue divertido Pero deberíamos ser cinco los que damos vueltas ¡Sí! ¡Oigan! Jan Schón ¡Kala! ¡Hola! ¿Qué tal? Miren Hicimos un carrusel musical ¡Oh! ¡Es fantástico! ¡Vamos! Sumon y demos una vuelta Primero tomen unos instrumentos ¡Sí! Y yo le daría cuerda Clic, 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 clic Vueltas doy en el carrusel Arriba y abajo girando vas Vueltas y vueltas voy a dar Sube y sé feliz Trit trot, trit trot, pequeño pony Cantando me gusta trotar Trit trot, trit trot, pequeño pony Esta canción te voy a dar Un pony que trota Trit trot, trit trot Un caballo de carrera galopando Clipety clap, clipety clap, clipety clap ¿Quieres hacer clipety clap conmigo? Clipety clap, clipety clap, muy veloz Galopando voy yo Clipety clap, clipety clap, muy veloz Te regalo esta canción Ser caballo da mucha sed Voy a beber agua Bye bye Hola ¿No creen que sería bueno ser un titiritero? La persona que hace que el muñeco baile Cante y hable Este es Handy Sandy Un super títere Hoy voy a hacer un show de títeres Y necesito preparar mi teatro de títeres Y listo Ahora iré por mi títera para comenzar el show Oh, que extraño Estoy segura de que dejé a Handy Sandy aquí Tal vez se me cayó Handy Sandy Chup, chup ¿Pero qué fue eso? ¿Qué? Dos guantes Y ni siquiera son del mismo color Uno es azul Y el otro amarillo Qué extraño Oh, pero... Me quedan bien Oh Tengo mi teatro de títeres Pero no tengo ningún títere Oh, acabo de tener una idea Mis manos pueden ser títeres Hola Soy la pequeña mano azul Soy una mano que cuenta Trato de contar cuántos dedos tengo Pero siempre termino confundiéndome Uno Dos Oh ¿Qué sigue después? Ojalá alguien me ayudara a contar Oh Hola, mano amarilla ¿Me ayudas a contar mis dedos? No Lo siento Yo simplemente no cuento Soy una mano que saluda ¿Lo ves? Inténtalo Eso Así es Lo haces muy bien Adiós Chup, chup ¿Qué fue eso? Oh, miren Handy Sandy regresó Vaya ¿De dónde vienes? Oh Tal vez Handy Sandy Le enseñe a contar A la mano azul Hola, pequeña mano azul Yo soy Handy Sandy ¿Necesitas ayuda? Oh ¿Quieres ayudarme a contar mis dedos? Por supuesto Esa es mi gran especialidad Pequeñín Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco dedos Cinco dedos Aquí están Ahora todos juntos saludarán Ese es el final del show de títeres ¿Aprendieron a contar? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco dedos Aquí están Ahora todos juntos saludarán Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Con dos manos puedo contar hasta diez Cinco Y cinco son diez Adiós Uno Dos Setenta y tres Cien Soy un títere Un títere que marcha Mi cuerpo está Moviéndose Tengo dos pies Brazos también Me doblo así Me estiraré Una pose puedo hacer Sin caer Ahora podría ser un títere que danza Mi cuerpo está Mi cuerpo está Moviéndose Tengo dos pies Brazos también Me doblo así Me estiraré Una pose puedo hacer Sin caer Un día Samantha estaba en la biblioteca viendo libros Ah Este libro se ve divertido Justo entonces pasó algo muy extraño El libro se hizo más grande Más Y más grande Y luego alguien salió directo de las páginas ¡Tarán! ¿Quién eres tú? Atención Este libro es diversión Lo mejor para leer está ahí Lo disfrutaremos Mientras lo leemos Y con él te vas a reír ¡Ju-jú! ¿Pero quién eres? Soy Johnny el Cuenta Chistes Del libro de chistes, por supuesto ¿Quieres oír un chiste? ¿Cuándo es mala suerte que te siga un gato negro? No sé ¿Cuándo es mala suerte que te siga un gato negro? Cuando eres un ratón ¡Es terrible! Si crees que es malo Tengo millones más en mi libro de chistes Deberías leerlo ¡Hasta luego, gato negro! Johnny el Cuenta Chistes Se metió otra vez en el libro de chistes Y el libro se encogió a su tamaño normal Quizás me lleve este libro de chistes ¿Pero qué otros libros hay? Tan pronto como Samantha tomó el nuevo libro Este comenzó a crecer A crecer Y a crecer Y de allí se asumió ¡Caracoles! No hay ninguna oveja Seguro que las perdí otra vez ¿Quién eres tú? La pequeña Bobip Soy una pastora Pero siempre pierdo mis ovejas Pierdo ovejas Todos los días de la semana Aquí, ovejitas Ovejitas ¡Ve! ¡Ovejitas! No me digas ¿Saliste de un libro de canciones infantiles? ¡Por supuesto! ¡Atención! Este libro es diversión Lo mejor para leer está aquí Es un libro de canciones Es un libro de canciones Canciones infantiles Y con él te vas a divertir Voy a ver si el niño azul sabe dónde están mis ovejas ¡Adiós! ¡Adiós! La pequeña Bobip regresó al libro de canciones Y el libro se encogió a su tamaño normal ¡Me encantan las canciones infantiles! Pero, ¿qué hay de... ¡Ah! ¡Este libro! ¡Sí! ¡Adivinaron! Al poco rato, el libro creció mucho Y de sus páginas salió una persona vestida con una toga Se veía como alguien de hace mucho tiempo ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Ah! Xonus Maximus, de la antigua Roma Acabo de ir a buscar agua con esta vasija ¡Oh! ¡Se ve muy pesada! ¡Lo es! ¡Será fantástico cuando inventen las tuberías! ¿De qué clase de libro vienes tú, Xonus? ¡Ah! De un libro de historia antigua, por supuesto Que trata de gente como yo que vivió hace mucho, mucho tiempo ¡Ja! ¡Atención! Este libro es diversión Lo mejor para leer está aquí Es un libro de historia Con siglos de memoria Y con él te vas a divertir Bien, ahora me voy al coliseo ¡Adiós, Xonus! ¡Adiós! Un gusto conocerte Xonus Maximus regresó a las páginas del libro de historia Y el libro se encogió a su tamaño normal ¡Guau! Ese día, Samantha se llevó tres libros de la biblioteca Uno de chistes, uno de canciones infantiles y uno de historia ¿Qué tal si cantamos una canción? ¡Sí! Cubre tus ojos, cuenta pies Listo o no, te encontraré otra vez Cubre tus ojos, cuenta pies Listo o no, te encontraré otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez De ti me esconderé También te perseguiré Esconderse y hacer buh Te encontré escondido También te asustaré En todas partes Estaré Es abajo y arriba Tú también lo harás Cubre tus ojos, cuenta pies Listo o no, te encontraré otra vez Cubre tus ojos, cuenta pies Listo o no, te encontraré otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Si no dice hay que saltar Si no dice hay que saltar Si no dice no puedes parar Si no dice hay que apurar No pares de jugar Cubre tus ojos, cuenta pies Listo o no, te encontraré otra vez Cubre tus ojos, cuenta pies Listo o no, te encontraré otra vez Otra vez, otra vez, otra vez No pares, no pares de jugar No pares, no pares, no pares No pares de jugar Cubre tus ojos, cuenta pies Listo o no, te encontraré otra vez Cubre tus ojos, cuenta pies Listo o no, te encontraré otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Lo haré otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Todos haitinos divertiremos Versión en Español Doblajes Internacionales Team Cantemos High, high, high High five High, high, high Cantemos High, high, high High five High, high, high Cantemos High, high, high High five Lo pasaremos muy bien Newización ... Proubajes Stripe Pod. Los Beben Pos. C десят.